Los iniciadores o comúnmente llamados catalizadores son las sustancias que provocan la reacción química para el curado de las resinas o gelcote. En términos más coloquiales, son los que logran el endurecimiento de estos. Para el caso de las resinas poliéster, la selección y cantidad de iniciador a usar lleva una estrecha relación con la temperatura ambiente a la que se trabaja. El conocer esto nos ayuda a determinar tiempos de trabajo óptimos y evitar errores como el que nuestras piezas de resina se estrellen o deformen. Dentro de los iniciadores para poliéster tenemos a los siguientes. K2000 y Butanox. Son los iniciadores más comunes para cualquier tipo de resina poliéster o gelcote de la familia poliforma. Kadox M50 ABR. Tiene la ventaja sobre el K2000 y el Butanox de que este tiene color. Al momento de mezclar con la resina o gelcote, nos sirve a manera de indicador para lograr una buena mezcla homogénea. Muy recomendado para aprender a realizar una correcta catalización de tu resina. Peróxido de benzoilo. Este iniciador es el que se usa cuando se preparan pastas rezanadoras como Policar y Polibout. Al igual que el Kadox, tenemos presentaciones en color para lograr una buena mezcla con la pasta rezanadora. Iniciador para barniz poliformas. Como su nombre lo indica, este iniciador es el que se usa específicamente con el barniz poliformas para cuando queremos dar protección y brillo a una superficie. Para más información sobre estos temas, te invitamos a que te inscribas a nuestros cursos o nos visites en nuestros talleres. En Poliformas Plásticas te brindamos toda la asesoría y los mejores productos para que puedas dar forma a tus ideas.